Hola, soy Nacho, este es mi quinto año en Upstage O'Quire. Upstage es un taller donde combinamos la danza con el canto, con el canto coral más que nada. Me sirvió un montón a nivel interpretativo, a nivel de danza, a nivel de control de mi cuerpo, de poder cantar y bailar a voces. Es un entrenamiento que no pude encontrar en ningún otro lugar. Más allá del entrenamiento artístico que tenemos, hay un entrenamiento a nivel humano que es muy grande. Mucho compañerismo, que eso está inculcado desde las cabezas del coro. El hecho de ser siempre compañeros, ser solidarios, saber que si no estudiamos estamos perjudicando no solo nuestro trabajo, sino el de todos. Entonces se termina formando un gran grupo de amigos, una familia, como siempre decimos nosotros. La verdad es que es una experiencia que a cualquier cantante o bailarín se la súper recomiendo. Más que nada por el entrenamiento riguroso que tenemos. Más allá del nivel técnico que uno pueda llegar a buscar o traer, va por otro lado. Es un camino que hay que vivirlo para entender lo que es.